Con esta fotografía inmortalizan que han superado con éxito la formación en soporte vital básico, desfibrilación y trauma en combate. Son miembros del Batallón de Policía Militar 1 de Vétera y también de Guardia Civil y Policía Nacional. Y de la mano de profesionales de enfermería han aprendido a aplicar los primeros auxilios para salvar una vida. Derecha, A. De frente, A. A. Ayuda bastante en la instrucción individual de cada uno por binomios y también cuando vamos al extranjero para algún tipo de ejercicio en nivel pelotón, pues también es algo básico y te sientes súper satisfecha al haber aprendido todo esto y tranquila a la vez de tener alrededor también gente que sabe, que ha aprendido contigo. En las siete ediciones que lleva este curso se han formado más de 150 militares, policías y guardias civiles, un modelo que salva más del 80% de las vidas en combate y en situaciones de desastre, ya que son las fuerzas y cuerpos de seguridad los primeros en actuar. Se asegura la zona, va el equipo sanitario y el primer equipo sanitario lo que realiza es un triaje, una clasificación de las víctimas por colores, para que cuando vengan los siguientes equipos sanitarios se dirijan a aquellos que están más graves. En esta edición se ha incorporado algunas novedades como un simulacro de accidente de tráfico por atentado terrorista y el trauma en combate. Hemos incorporado el trauma en combate dado que a nuestros compañeros militares les exigen una serie de conocimientos para el despliegue, en caso de que vayan a realizar una misión necesitan esos conocimientos y no lo pueden. Una formación básica que puede salvar la vida de cualquier persona, también en la vida diaria. Tuvo su parte teórica y su parte práctica, hicimos todo tipo de pruebas. Esto debería ser ya estudiado desde el colegio. Un ciudadano común en la calle puede salvar a cualquier persona, incluso familiar. Estamos hablando de algún accidente casero. Se trata, por tanto, de hacer frente a una situación de emergencia con pequeñas acciones que pueden salvar muchas vidas.